Bombazo, bombazo, bombazo de los gordos Bombazo, un concepto que se ha apoderado de las redes sociales Pero, ¿qué es y qué no es un bombazo? ¿Cómo llega esta información a los creadores de contenido? ¿Qué opinan los influencers de que se hable tanto de ello? Para hablar de todo esto, hoy me acompaña el rey de los bombazos Abel Planelle, le faltará tanta calle como a mí Voy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo Me falta calle, un podcast del pringado de Sergio Macías Muy buenas a todos y bienvenidos a este décimo sexto episodio De la segunda temporada de Me falta calle Hoy estoy muy contento porque va a venir una persona De la que ya hablamos en su momento en el episodio 3 Si no recuerdo mal, cuando vino Desi Hoy va a venir a hacer el ridículo Abel Planelle Sumo otro sitio más Uy, perdón, que no me he dado cuenta Sumo otro sitio más donde hacer el ridículo Muy bien, es muy guay que haya Oye, espérate, que la entrevista te la hago ¿Cómo que qué tal? ¿Yo qué tal? Que se te ve por dónde vas A ver, pero no me la líes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Te agradezco un montón que hayas venido Porque además yo con poquísimo tiempo de antelación Te he hecho el lío rapidísimo No, hombre, el lío no No, la verdad es que últimamente te estaba escuchando Porque los clips que me salían como que me hacían mucha gracia Y digo, me lo voy a poner, me lo voy a poner Y el otro día, para que me salieran directamente los clips Te seguía el podcast Lo mejor que me ha pasado en la vida Y no, ahora sí, claro Y digo, justo a la semana y pico de seguirte igual me hablaste Sí, hombre, es que yo vi el follow y dije Claro Él hace el follow, me toca a mí abrir DM Es una indirecta Ahora me toca a mí, sí, sí No, no, pero esto lo he hecho más veces Cuando alguien me sigue digo ¿Qué me quieres decir? ¿Con quién? Buah, es que me siguió, ayer creo que fue Lo voy a contar Me siguió Chema Rivas, el cantante Chema Rivas Mil tequilas Mil tequilas Mil tequilas De Chema Rivas Muy Lola Lolita Y yo dije Sí, a mí me recuerda mucho Mil tequilas a la pandemia Hostia, muchísimo Porque subía y he bajado las escaleras de mi casa Con los Mil tequilas Y encima una amiga mía Por si bien Chema Rivas se lo dices Sí Era su buen fan de Mil tequilas Y los vídeos estos que hacíamos de cumpleaños Cantando cada uno en una parte Pues sí, pues Chema Rivas Ayer le hice lo mismo que a ti ¿Y te ha dicho que sí? No me ha contestado Me ha dejado un visto Chema Joder, me ha dolido, me ha dolido Pero no pasa nada A mí hay mucha gente que me ha seguido sin querer Sí No, a mí esto no me lo hagáis Que yo me hago ilusiones Pues a mí mucha gente me ha seguido sin querer El otro día Batgyal Batgyal te siguió sin querer Dijiste algo de ella No, no dije nada de ella Pues le gustaría un vídeo o algo Y lo típico que le das es seguir sin querer A mí me salió Acaba Batgyal, le ha comenzado a seguirte Y luego No me seguía Te dejó de seguir Me dejó de seguir Joder, Batgyal, Chema Rivas A ver, Batgyal, si eres cotilla no pasa nada Como haga una colaboración Batgyal con Chema Rivas Ya sabemos quién no se la va a escuchar Ni de coña Bueno, yo te quería preguntar Estás en el banco que me falta calle ¿Sí? La pregunta ¿Tú crees que estás en el banco? Yo creo que sí ¿Has contado en algún capítulo lo que te ha costado? No lo he contado nunca Venga, cuéntalo Qué hijo de puta, ¿eh? Que es que Esto que vemos en la calle totalmente gratuito Y que la gente ¿Esto vale dinero? Me costó De hecho, me ha costado muchísimo Me costó 100 pavos el banco Bueno, pero ahora lo vas a revalorizar Sí Que ha firmado Essie Bueno, aquí hay grandes artistas Las de estas, no me acuerdo cuándo me costaron Fue también pasta, ¿eh? Eso es caro Y los tornillos también Que había que ser O sea, tenían que ser nuevos Pues mira, ya sé lo que le ha costado Ya está Que lo quiera comprar Cuando termine la temporada Si no me renuevan Lo pongo en Wallapop Que alguien se lo lleve Sí, hombre, te van a renovar Hombre, en vasos, vale Bueno, ¿a ti te falta calle? A mí me falta calle Pues imagino que sí Claro que... No, sí, sí Imaginas, a ver, pero dime un poco No sé, tío Yo creo que sí Es que no lo sé Mira que sabía que ibas a hacer esta pregunta Pues sí, supongo que me falta calle Muy bien Yo creo que a todo el mundo Le falta un poco de calle Con algo Pero no tanta como creo No tanta O sea, yo creo que ya he ido a las calles Que me gusta investigar Es como ya Falta calle en plan Si falta algún barrio Que no he ido Tipo Experiencias que no he vivido Como que no pasa nada En el último año Siento yo Que tú has cogido Mucha calle Mucha calle Mucha calle No, la verdad es que sí En el último año sí que he cogido calle Yo creo que hay una cosa Con la que no te falta calle ¿Con qué? Que es súper evidente Con los bombazos Si te lo has inventado tú Bueno, no, pero ahora lo usa todo el mundo Bueno, esto No, pero se usaba antes también Mi madre necesita comprender lo que es esto Porque si no luego me va a decir ¿Qué es? Mamá Si tu madre seguro que me ha visto alguna vez Algún vídeo Mi madre Usa más TikTok mi madre que yo Está enganchadísima Los bombazos son como las nuevas exclusivas ¿No? Es un término que acuñaste tú O sea, realmente no lo acuñé yo O sea, es cuando Lo típico que la gente ha decidido Que sea mi gran palabra Entonces Como que Yo voy por la calle Y a veces me gritan bombazo Y digo ¿Me giro o no me giro? ¿Por qué? ¿Ya qué hago? Y sí, en plan Como bombazo tal Pero porque lo hacía totalmente natural De rollo Dios, que me parece un bombazo Y ahora ya cuando No digo siempre bombazo Digo Cuando es un bombazo Digo bombazo Pero ahora ya hay muchos bombazos Pues los bombazos Lo he empezado a hacer como La quería patentar, ¿sabes? A ver si ahora por decirlo Esta semana me pongo antes de que salga La quería patentar Pero claro Como es una palabra que está en la raíz y tal Es difícil Paténtalo Entonces yo he pensado Patentarlo con dos os Y se me ocurrió patentarlo Una vez que estaba Creo que por aquí Ya hay un bingo que pone Los miércoles de bombazos Y dije Uy Aquí hay dinero Estoy perdiendo yo business Exacto Que yo te iba a decir Que cuando lanzaste Lo del podcast de la alfombra Yo dije Se podría haber llamado bombazo también Sí, sí Pero es que lo de la alfombra Estaba bien cogido Porque te daba para salir fuera Sí, sí, sí A ver La palabra bombazo La verdad que algo haré con ella No sé qué Te lo puedes tatuar si no Mi perro se llama bomba Ya, lo sé, lo sé, lo sé Me encanta cuando la gente viene Y me cuenta algo Que evidentemente se en plan Todo el mundo que viene Le sigo desde hace mucho tiempo O sea, el otro día iba por la calle Y me coge una chica y me dice ¿Es bomba? Y yo Sí Y me dice ¿Y tú eres el de TikTok? Y yo sé en plan A ver, si sabes el nombre del perro Hija de puta Pues tú no me llamas a Bel ¿Sabes? En plan Hombre ¿Cómo va a ser bomba? Y el de TikTok ¿Sabes? Cuando vamos a poner esa casa una vez Pero no pasa nada No pasa nada Estaría la chica nerviosa Sí, pobrecita mía No te juzgamos Pero mira cómo llevo las manos de bomba Hostia, la bomba ¿Cómo se porta? Sí, sí No, se porta fatal Pero es muy linda Es muy chico O sea, es un chico ¿Ah, es un chico? Sí Ah, pues no se ve Pero también es lindo Es lindísimo Sí Qué bueno que con los bombazos No te falta calle Es que me vas a preguntar Que no mire más, hombre Es que tengo Este señor como es periodista Está como diciendo No me vas a hacer la entrevista A través de Jotty A ver, con los bombazos No te falta calle Porque tú hace como Año y medio o así Bueno, alguno daré más Que diga Ostras, siempre falta Pero por eso te digo Que tienes como Estás experimentado con eso Estoy experimentado Porque hace año y medio O si tú así Año y medio Los empezaste a hacer Te hiciste súper viral en TikTok Buah, qué fuerte Es muy fuerte eso Y yo siento que a mí Me falta mucha calle con esto Porque primero Yo no me entero de nada Segundo, cuando lo subes Me tiro como Igual 20 minutos En los comentarios Para ver lo que la gente comenta Que yo quiero saber Lo que piensan Y luego estoy como en Twitter Diciendo ¿Será verdad? ¿No será verdad? A ver qué está pasando No, no, no Si lo digo es verdad Si lo digo yo No, a ver Sí que es verdad que O sea, hace un año y medio aquí Como que La evolución del bombazo Ha sido diferente O sea, ha sido como Curiosa Por así decirlo Pero intento que siempre sea verdad ¿Sabes? Porque al final Si no, no tiene ningún tipo de sentido Luego otra vez me puedo equivocar Sí Pero vamos En plan Que yo Mi intención es que sea verdad Así que no hace falta Que te metas a Twitter Eres un periodista de rigor No, no Cállate Que ya empezamos ahí No, no, no No me mides mal Que estás trabajando Vale, pues quítalo Ponte así Que no puedo evitarlo Que es que si no No me acuerdo De lo que te quiero preguntar Vale No miro más Te lo prometo Que a mí me falta mucha calle Con los bombazos Yo creo que tú Que eres el rey de los bombazos Me puedes enseñar un montón de cosas ¿A decir bombazo? ¿Quieres que te enseñe? No ¿Me quieres enseñar a decir bombazo? Venga, a ver ¿Cómo lo haces tú? Me encanta cuando la gente viene Y me hace que hacer unas cosas Que yo no tengo nada planteado Es como que tienes que alargar Es como que tienes que alargar Las primeras os Bombazo Ah, sí Y luego como en la A Ba Zo Vale Venga Hazlo tú y lo hago yo Jolín, es que me avergüenza Que no, hombre Que te va a dar si lo haces todos los días Todo para que no me preguntes cosas Alargándolas Bombazo Joder, es que tienes buena voz tú Tengo buena voz Tengo buen chorro Y el hijo de puta Yo no tengo tanta vez Aldo, Aldo Bombazo Bueno Regu Hazlo otra vez No, no, ya está Lo repites en la edición Bueno Que no me va a salir Da igual, chicos Bueno, vale Otra vez Venga No te voy a hacer el feo Bombazo Bombazo Y luego la gente por la calle me dice ¿Tienes algún bombazo que no hayas contado? Y digo, a ver Si lo pudiese contar Tú crees que no lo hubiese contado Hombre ¿Cuál fue el primero que contaste? Buah Es que hay muchos, eh A ver Para mí como el más impactante Porque nadie me creyó Fue que Álvaro y Laura estaban saliendo Álvaro Luna y Laura Scanes Para mí fue como el más impactante Porque nadie me creyó A veces dudaba hasta de mí mismo Laura Scanes Compañera Compañera Ah, claro, claro Hombre, esto Claro Tengo que decir que lo tríame enteré de una cosa ¿De Laura? Sí Doy yo bombazo A ver Atento, eh Atento Laura Scanes tiene un neón como este En su podcast Sí El suyo es más pequeño Anda Lo siento Quien pueda que empate ¿Y el presupuesto? ¿Cuál es más pequeño? Bueno, a ver Tampoco hay que ir a hacer daño No, pero Sí que es verdad que me gusta mucho el podcast de Laura Sí, está muy guay Está muy guay Pero es verdad que no lo estoy escuchando No Este sí Este sí O sea Porque el tuyo es tan abierto Es verdad Tengo que hacerme otra vez la cuenta de suscripción Es verdad Pero bueno Cuando ha hecho lo de Álvaro y Laura Sí, ese fue un bombazo Nadie te lo creyó Pero no fue el primero, ¿no? El primero no fue Lola Lolita No, es que el primero A ver Si te refieres al primer vídeo Ya vamos a un terreno Totalmente diferente El primer bombazo No, el primer bombazo para mí bombazo De que diga Tal Me ha recogido toda la prensa el vídeo Es el de Laura y Álvaro Cuando se confirmó por la revista Lecturas Porque antes no me creía nadie De hecho tenía el vídeo Como medio millón de visitas Y tres mil likes Como que la gente lo veía Como para mofarse, ¿sabes? Pero bueno Yo confié en mí No lo borré Y te salió bien la jugada A ver, sí Sí que me salió bien la jugada Pero sí que es verdad Que no comproba las cosas tanto O sea, me lo contó una chica Yo lo conté También me imagino que Si la chica me hubiese dicho Que estaba con Quizás Lo hubiese contado también Con Mariano Rajoy La chica tenía unos argumentos muy Muy válidos ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Cuáles eran? Tipo Nada, a ver Es que no puedo decirlo Porque si no es más caro Como se enteró la chica Pero Sí que tenía cosas que yo decía Esta chica no me está mintiendo Pobrecita O pobrecito yo ¿Para qué te vas a mentir? Pero es que también he llegado a la conclusión De que la gente ¿Para qué me va a mentir? Ya Todas las cosas De las que luego no me fío Acaban saliendo Sí Casi todas Cuando me habla alguien Bueno, una vez Uno que me dijo Este va a ir a Supervivientes Con una cuenta falsa Yo creo que ese quería como Sí Jaleo Quería ver que hacías un vídeo De algo que había dicho él Y que era mentira No había No fue a Supervivientes esa persona Es que fuerte a ti Cómo te ha cambiado la vida En tan poco tiempo Sí Porque has pasado de ser Como alguien anónimo Sí A que te vean con el perro por la calle Y te digan ¡Hostia bomba! Sí, a ver Realmente me extraña Porque yo no expongo nada de mi vida O expongo muy poco Y realmente me extraña Cómo la gente me tiene ese cariño Yo creo que es la diferencia Entre hacer vídeos Hablando y sin hablar Yo creo que cuando la gente Cuando haces vídeos hablando Llegas mucho más Hombre Por ejemplo, si un clip del podcast Llega, imagínate A 50.000 reproducciones Como que impacta mucho más en la gente Que un vídeo de una tiktoker Bailando de un millón ¿Sabes? Porque al final Conecta Yo creo que la gente conecta contigo ¿Sabes? Y por eso creo que la gente Me reconoce Y me tiene cariño Pero sí que es verdad Que ha sido un cambio Increíble Increíble ¿Y cómo lo llevas ahora? No, a ver, a ver Tampoco eso Lo llevo bien Yo pienso Que alguien me diga por la calle Me falta calle Y me ha pasado solo En Algeciras Que es de donde yo soy Y a mí me da vergüenza Yo imagino pasar por Madrid Y que alguien me lo diga Y me daría un poco de A ver, es que mira ¿Sabes qué pasa? Que eso te va a pasar Hasta que cuando salgas de fiesta Agradezcas a la gente Que te para por la calle Porque la gente Que te para por la calle Normalmente es súper maja ¿Sabes? Pero la gente Que te para de fiesta Es como súper desagradable En grandes ocasiones Entonces cuando ya Me paran por la calle Y me dicen Jolín, a ver Me encanta tu contenido Y tal Es como Jolín, muchas gracias En verdad No lo llevo ni bien ni mal Porque es súper agradecido ¿Sabes? Pero por la Buah, de fiesta Hay gente muy pesada Joder Sí, sí, sí De que me cogen el brazo Y me llevan a sus amigas Y digo, a ver A ver, señora Suélteme el brazo Tengo dos piernas Hombre Sí, yo voy encantado A presentarme a tus amigas Y tal Pero hay gente que yo creo Que el alcohol y tal Sí Y además yo pienso Que la mayoría de la gente Que te para de fiesta Por la gracia Sí, por la gracia Ociosos Pero porque yo también lo he hecho ¿Sabes? Yo estaba pensando No claramente nada Porque yo lo he hecho Estoy hablando Desde la propia experiencia De que yo He visto a gente de fiesta Y les he pedido una foto Y luego si les veo por la calle Nunca les pediría una foto Entonces Eso también me hace de ver Diciendo A ver Me he convertido O sea, no Pero literalmente O sea Por eso O sea, no soy yo Puedo ir de fiesta tranquilo ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero sí que es verdad Que eso Que de fiesta Es mucho más desagradable A veces Hay que dejar de molestar A la gente, chicos No, hay que ser educado ¿Sabes? Sí, total Porque hay gente que me dice ¿Cuánto cobras con los bombazos? Y yo sé en plan Mira Ven, vamos fuera Que te lo voy a contar Mira Yo tengo que decir Que no hay gente más hartible Que la gente Que desde que entré aquí Me ha preguntado ¿Y cuánto cobras en Podimo? Gente que no tengo nada de confianza Y yo ¿Pero a ti qué te importa? ¿Qué coño me estás diciendo Te voy a contar ¿Y a ti lo que cobro Dejo de cobrar? Pues venga, cuéntalo ¿Te pregunto yo Tu sueldo anual bruto? No No, no, no Pero eso Pero normalmente La gente es súper maja Vale Lo agradecemos entonces O sea Yo aún no me he encontrado Por la calle Alguien que me haya parecido Desagradable A la hora de pararme Porque la gente en realidad Es la que te cuenta Toda esta información La mayoría de las veces Claro O sea, yo Si no fuera por la gente O sea Yo parece que esté Todo el rato Obsesionado Tipo Dios Lo que ha pasado En el fondo De esta historia Pero realmente Es porque Gracias a una seguidora Por ejemplo Cuando le embarazó María Pombo En La Resistencia Yo no me di cuenta De que María En la galería Había enseñado Mi niña Es que sí que le falta Calla Qué pena Claro Yo no me di cuenta Que lo había enseñado Y a las 3 de la mañana Me habló una seguidora Y me lo dijo Y me puse la alarma Antes Para ir a la universidad Porque claro Yo hasta junio Estaba en la universidad Y a las 7 de la mañana Desperté a toda mi familia Bombazo Tal Mirad lo que ha pasado En La Resistencia No sé qué Y fue gracias a una seguidora Yo sin esa seguidora Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama Pero ella Sabrá más o menos Imagino Seguro que Hombre, claro No lo sé Pues sí Todo gracias a seguidores Luego hay otras cosas Que ya Una vez entrado En el mundillo Y en la rueda Me entero Claro Entre paredes Claro Hay gente que dice cosas Hay gente que habla ¿Y cómo haces para diferenciar Lo que es un bombazo De lo que no? Porque igual hay una información Que te cuentan Que dices Esto es Lo puedo contar Pero no es un bombazo ¿Qué criterio sigues tú Para decir Esto es un bombazo? El corazón Te lo juro Sí Hay noticias que digo Esto es un bombazo Y hay noticias que digo A ver, esto se va a hacer viral Por ejemplo Cuando A ver Frank Jungla Frank Cuesta Sí Frank de la Jungla Cuando le atacó Yo sabía que se iba a hacer viral Pero que no era un bombazo ¿Sabes? Sí, sí, sí Tipo O sea Vale, es un contenido Que va a interesar Pero no es una bomba Claro Yo creo que bomba Es cuando la gente No se lo imagina ¿Tú cuándo crees que es bomba? ¿Qué me estás haciendo A mí la 314 De preguntarme? No, es verdad No, yo creo que bomba Depende de la relevancia Del sujeto Sí, también O sea, todo lo que haga Laura Escanes Compañera Ahora es una bomba Compañera Amiga Lo que haga Violeta Es una bomba Pero no todo Claro, es verdad No todo Pero a ver Como que hay también Sí, igual es un criterio Como de corazón O igual de sentido común O sea, puede hacer algo Un influencer Mucho más pequeño Y ser un bombazo Pues entonces Sí que es cuando O no te lo esperas O sea, yo creo que es cuando No se lo espera la gente O cuando puede dar Como un poco de Imagínate Cuando sabes que va a haber polémica Hombre Ahí dice bombazo Sí Mucha gente le gusta salir En los vídeos Y generar polémica Seguro que hay gente que no también Bueno, a ver, supongo Hombre Porque para ti, por ejemplo O sea, yo me lo planteo Si yo hiciese este tipo de contenido Yo creo que tú Te divertirías Me divertiría a la hostia Ya te lo digo Pero que conste que no soy tan cotilla Como parece Me da igual absolutamente todo Yo siento que tú lo haces siempre Por ejemplo La única cosa así Fue lo de María Y tú ya has visto entrevistas Que has dicho Sí, a ver Yo no hice nada Simplemente amplié un vídeo Cariño Pero sí que es verdad Que si cuando Por mucho que yo no hiciera nada Si mi vídeo Le ha causado algún daño a María Yo, o sea, me siento culpable ¿Sabes? Porque al final No me gusta que mi contenido Le cause daño a alguien Pero sí que es verdad Que era una cosa Que si no la sacaba yo La iba a sacar a media hora Después Totalmente Si me dices Lo volverías a hacer Si vuelve a pasarle a María Si le pasa en las mismas circunstancias Tipo que lo enseñe a ella Igual sí que lo volvería a hacer Si me enterase que María Pombo Está embarazada otra vez Porque me he enterado Porque me lo ha contado X O por Y No lo haría O sea, hay como una responsabilidad Con informaciones más sensibles Es que yo lo pienso Y tiene que ser jodido A ver, no es jodido Porque ¿Qué está bien contar Y qué no está bien contar? A ver, yo creo que las cosas de salud Pues no es tan bien contarlas Y al final He aprendido O sea, yo al final empecé Sin ningún tipo de repercusión Era como que todo me daba igual Y gracias a este año Pues he aprendido Que las cosas de salud Como puede ser un embarazo Pues mejor callárselas Y ya está Luego La mayoría de gente Lo ha cogido con aceptación Pero aún me llega algún MD Diciendo Es que tú antes lo contabas Y yo bueno Pues antes lo contaba Y ahora no Y ahora no Es que también la gente Tiene mucho miedo a que Sí, de todas formas Luego hago el vídeo De que está embarazada Alguien Y Tiene las visitas igual Y la gente coge con cariño El contenido Porque lo estoy contando O sea, que yo estoy súper agradecido No es necesario Que te lo diga antes de la persona Y provocarle un mal Para mí la línea está un poco en O sea, por ejemplo Imagínate Pongo un ejemplo Súper alejado de la realidad Verás por qué Si yo fuese deportista Y nunca hubiese contado Nada de mi vida Ni nada de mi vida personal Ni nada que tuviese que ver Con mi familia Nada de eso Eso te lo voy a discutir yo ahora ¿Sí? Sí, yo creo que sí A ver En plan, entendería Que si de repente Sacan un bombazo De algo de mi vida Súper profesional Que nunca he contado Yo diga Joder, me cago en la puta Pero si soy un cantante Bueno, como María del Monte No como la que O sea, la de Alfa Si soy un cantante Y de repente Yo te voy a poner otro ejemplo Y de repente He contado toda mi vida Con mi pareja Le hago una canción Diciéndole que Me ha devuelto ciertas cosas Como podían ser Las ganas Y luego lo dejo Pues es que tú lo has contado Entonces La gente Ya le interesaba Tienes que enfrentarte A que igual lo vayan a contar ¿No? Sí, a ver Yo lo del deportista También veo que se puede contar Hasta cierto punto Quiero decirte Son personajes públicos No sé Es que va a parecer como tal Pero joder No, pero está bien saber tu opinión Es periodista Oye, es periodista Gerard Piqué Es futbolista Pero al final Se ha hecho un fotocall con Shakira Ya solo por haberte hecho uno Yo creo que ya expones tu relación Otra cosa es con Clara Pues si la has subido a su Instagram Donde tiene Piqué 15 millones de seguidores ¿Por qué no podemos comentarlo? ¿Sabes? Es como Claro, pero para mí ahí Aunque seas deportista Ya estás vendiendo tu relación Claro, por eso Tú puedes tener una pareja Y no enseñar nada en redes sociales Claro, pero es que eso no lo hace casi nadie Claro Y ahora las redes sociales es como Ya es público Pero yo pienso que si lo estás haciendo Siendo un personaje público Conociendo la magnitud De tus decisiones vitales Y lo que tú supones para la gente Claro Ahí es donde voy yo O sea, te estás exponiendo a eso Yo cada vez Entiendo que esto sea polémico O sea No, o sea, no es polémico O sea, al final El periodismo siempre ha funcionado así Yo creo en cuanto al mundo del corazón De que se cuentan las cosas Y las consecuencias Ya las pensaremos Yo estoy intentando Pensar las consecuencias antes Pero sí que es verdad Sí, está muy bien Que es lo que hay Quiero decirte Si facturas millones Gracias a tu imagen Y a... También al fútbol, sí Pero si eres imagen de marca De todo y tal Es muy complicado Poner el límite Vital Ya ¿Dónde está esa línea? ¿Tú qué piensas? Es que yo pienso de verdad Que al hacer eso Ya le están compartiendo Claro, por eso Si tú no quieres vender tu familia Tú no la vendes, tío Es que sinceramente Los futbolistas que no venden su familia Facturan lo mismo Y sinceramente No interesan a la gente Por eso los periodistas No sacan nada Y son felices con su vida Pero si Álvaro Morata y Aliche Sacan toda su vida diaria Pues al final es normal Que la gente comente Otra cosa Yo creo que es lo que decidan Cada uno Que está en su poder decidirlo Poder siempre conlleva Una responsabilidad Una gran responsabilidad Hombre ¿Y hay alguna vez Que te hayan dicho Alguna persona famosa Como, tío, esto no lo pongas? En plan, bórralo Ah, bueno, bórralo Muchísimas Sí Sí, 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 sí ¿Se puede contar alguna? Buah, a ver No ¿Para qué? No A ver, no sé Algo tontorron Un poquito No, yo puedo contar Que mucha gente Me han dicho Borra esto Porque tal No, porque es mentira Porque no quiero que salga Y bueno, sí que puedo contar Buah, no Sí, sí que puedes Sí, sí, sí Bueno, voy a contarlo Sin el nombre Venga, vale En verdad es una tontería Vale Pero cuando conté una pareja De tiktokers El chico me dijo Que por favor lo borrase ¿Y lo borraste? No No lo borré Una pareja Sí, pero luego lo hablamos Puede ser A No sé Esta A Pero luego lo hablamos Y en plan Como que quedó gracioso De Jolín tío Es que en verdad Llevábamos súper poco Y me daba miedo Que la relación no Es que lo de las confirmaciones De las parejas Eso es otro Claro, claro Pero yo Ya trajimos aquí A la maestra de esto A la maestra A mí decir Como la quiero Madre Pero realmente O sea, yo esa vez Se lo había contado Que estaban quedando Y que se estaban conociendo Y tal Pero luego tenía fotos De los besos Y no los saqué Ah, amigo Entonces Como que me hizo gracia Que me hablase Porque tipo En lo que realmente querías Que no se truncase la relación Yo lo entiendo Fue lindo, ¿no? Claro Y fue súper majo Y luego Ya cuando lo hemos hablado En persona y tal Es que es súper majo Él y ella ¿Y alguna vez ha pasado Ángela Marmol y Archie? Es que lo sabía Lo sabía Pero porque son los dos súper majos Es que no tengo nada malo Que decir Pero sí que es verdad Que Archie me dijo Borra el vídeo Borra el vídeo Por favor ¿Sabes lo que me pasó El otro día Con Archie? Toma ¿Sabes lo que me pasó Con Archie? ¿Qué? Teníamos como una conferencia En mi empresa ¿Vale? Y venía como gente A dar como charlas Sí Y de repente Yo había estado Como de vacaciones Creo Sí, había estado de vacaciones Y volví Y el día de antes me dicen Que mañana no hay que venir a la ofi Que hay como una charla tal Llego Y la charla Me la da Archie Y me quedo así Digo ¿Y este tío que hace aquí? Y luego le hablé y le dije Archie Vente al podcast Hombre, claro Ya que has venido a una charla Cuéntame una más personal Oye, pues es un tío muy majo No, fue muy interesante Lo que contó Y la verdad que Cuando me lo explicaba En verdad Me lo explicó De adelante de Ángela O sea, por eso No me ha dado palo Contarlo aquí No voy a contar algo Que Ángela no sabe En verdad Que al final lo entiendo Porque al final Si están empezando Y de repente A lo mejor ella se raya De jolín Tío, ya lo sabe todo el mundo Pero salió bien Están felizmente enamorados Ahora han firmado Por la temporada 2024 Vi un vídeo ¿Sí? Sí Pero sí Fueron ellos Bueno, pero hay más Hay muchísimos más Hay muchos más ¿Y alguna vez te ha pasado Por ejemplo Una alfombra roja? Que alguien haya dicho Me ha pasado de todo En las alfombras rojas Pero tú has visto Que alguien ha dicho Con ese no voy Anda ¿Sí? Sí Sí Porque tienen miedo Sí No lo sé si tienen miedo o no También mucha gente Que pide ir conmigo Sí, ¿no? O sea, tampoco me voy a tirar piedras A mi propio camino Pero sí que es verdad Que en la premiere de Pombo No quisieron que les entrevistara Y me dio mucha pena Venga ya Te lo juro Bueno, su repre Me parece fuerte A mí también Siento que estar contigo ahora Es como un índice de éxito Anda Creo que sí O sea, no, no, no Ya no te lo digo a nivel personal Que me cae genial Pero a nivel business Tú piénsalo El tío de TikTok ¿Qué más cosas cuenta? ¿Qué más información tiene? Con el que están todas las famosas Todo el rato Si no estás No existes Anda Lo siento ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, yo Sí que es verdad Que me doy cuenta Que las entrevistas Son un contenido Que le encanta a la gente Y me da pena Que alguien no quiera participar En eso Porque al final Es un juego O sea, como tú y yo Aquí ahora O sea, no te voy a contar Lo de Ángela Te lo cuento O sea, es un juego ¿Sabes? Y me da pena Que haya gente Que pueda pensar Que yo voy a hacer daño ¿Sabes? Y no sé si ahora mismo Aceptarían Que les entrevistase Ojalá Pero es verdad Que en la premiere de Pombo Ni **** Quisieron que las entrevistara Pero luego es gracioso Porque hay gente Con la que tú igual Empezaste haciendo vídeos Tipo Dulceida Bueno, no quisieron el repre No sé si ellas Que luego a ver si me va Que no, que no No te preocupes No se sacará de contexto En este época Tenemos un público muy agradecido Bueno Pero que eso Rollo Dulceida Laura O incluso Lola Lolita La primera vez que te vieron Era como Un susto Ay, mira este Que está aquí ¿Qué haces aquí? Y luego de repente Es súper buen rollo ¿No? Pero si es que realmente O sea Yo entiendo la evolución Del personaje Y entiendo que Mi personaje ha evolucionado A raíz de Conocerme en las alfombras Y entiendo el shock Del principio Pero que realmente Yo no les he hecho nada malo ¿Sabes? Hombre, claro Entonces realmente Jolín Como que Otra vez realmente Como que entiendo el susto Porque es un Ostras Este que no salía De su casa Con el fondo De repente Se me ha plantado En los premios ídolo Por primera vez Entonces entiendo el shock De hecho Esos vídeos fueron Súper virales Pero una barbaridad O sea Una barbaridad Pero bueno Eso también siguieron el juego Lo hicimos Yo creo que bien Los La gente que entreviste Y la que Luego mucha gente En los ídolos esos Me decía que les gustaba mucho Mi contenido Sí Bueno Esos ídolos no me dejaron pasar No A la gala no entraste No Alá Este año sí Pero al año pasado no Joder Este año lanzaste un buen dardito ¿Eh? ¿A quién? Desde dentro Te habías enterado de todo Y lo publicaste en la gala Lo publiqué Me hizo mucha gracia ese vídeo Claro Ah sí Porque yo sabía Lo de los ídolos de Argentina Y qué más sabía Porque este O sea el año que viene Ah y lo de la comunidad valenciana Los ídolos se van a hacer El año que viene En la comunidad valenciana En mi tierra Y efectivamente Dulceida Por favor Ponme ahí un micrófono oficial Hombre Que es mi tierra Dulceida Compañera también Compañera y amiga Y en Argentina también Claro yo lo sabía Donde lo grabé en mi casa Y luego Me grabé haciendo Y lo subiste In real time En real time Estaba la gala Y tú dijiste Alá ya lo han dicho Ya lo puedo contar Sí Decidí hacerles ese favor Bien Buena persona ¿Hay alguno así Como que nunca contarías? Algo que tú dices Si esto me llega Ni de coña lo digo Bueno ya me han llegado cosas Que ni de coña diré Sí A nadie Claro es que no te quiero decir Las que son porque no las dirías Pero algo como Claro Yo siento que por ejemplo Algo de la familia real Yo me lo callaría Bueno mi madre se raya con eso Sí Hubo una vez que hice una noticia De Victoria Federica O de Leonor No me acuerdo A ver A ver si ahora vamos a tener Problemas con la realeza Y yo no mamá Espero que no A ver Borra el vídeo A ver si va Y yo no Mamá Estamos bien puestos O sea que realmente Que no contaría la familia real Si Leonor tiene novio Pues si lo contaría Sí A mí me daría miedo A mí me daría miedo Mira como empecé con Laura Contando que tenía novio Y ahora me llevo súper bien con ella ¿Quién sabe si me llevaré bien con Leonor? Ahora que has dicho lo de Laura Hay como mucha gente Que dice lo de Es que ya no cuentas Como todo de la gente Porque te has hecho amigo De los influencers Yo no estoy de acuerdo con esto A ver Para empezar No te pongas Mira Yo no me he hecho amigo De los influencers Que parezca que yo sea aquí Que ahora vaya a comer Con Kiara Ferraña al salir O sea yo no me he hecho amigo De los influencers Me llevo muy bien Y sí que las considero amigas Con dos Lo que pasa es que las entrevistas Son amigables Con todo el mundo Y la gente piensa Que cuando acaba la entrevista Yo me estoy whatsappeando Con todos En cuanto a si cuento más O cuento menos O sea Yo ahora puedo preguntarle A los protagonistas Si una cosa es verdad O es mentira Entonces Lo hago Puede ser que abusando De confianza En ocasiones O puede ser Que con confianza En otras Tipo Pero es que estos Los periodistas De toda la vida En plan ¿Cómo funcionaba Salvo a mí? Porque los periodistas Tenían amigos Y le preguntaban Yo creo que deshumanizar Un poco todo Porque al final Si yo coincido En X eventos He hablado de ti Al final sale una conversación Oye Si vamos a Comemos un día Hablamos tranquilamente Tal Es como deshumanizar Un poco todo Porque no se puede ¿Sabes? Pero realmente O sea yo En mi opinión No ha cambiado el contenido Por llevarme con influencers Pero que también Que no me llevo con tantos Claro Que parece aquí Que sea yo Pero es que si hubiese cambiado Tengo que decir Que en cierta medida Yo no pienso que haya cambiado Yo te sigo desde hace mucho tiempo Yo creo que tiene mucha más calidad Ahora el contenido Las entrevistas Tienen esa magia Porque me llevo bien con ellos Tu esencia como de Voy a contar Todo lo que yo me entere No siento que eso se haya Como disipado en el tiempo Pero sí que Si yo de repente Me llevase muy bien con alguien Y me llega algo Que es terrorífico a esa persona Le diría Tía Mira lo que me ha llegado Pero es que normalmente Me dicen Pues explícalo bien Claro Y tengo Pero es que no lo vería raro tampoco O sea A mí me hace gracia No lo voy a decir Pero en muchas situaciones He sido el primero Gracias a A tener confianza Con ciertos personajes Y en muchas Lo que pasa que Como no era público Parecía que no pasaba Y Pero bueno Que es que Realmente Me da igual O sea No me da igual Porque me da pena Que haya gente de verdad Que me seguía de antes Que no me quiera seguir ahora Porque piense que el contenido Ha perdido calidad Pero yo pienso que las entrevistas Gracias a esa confianza Esa Que no parece una entrevista Mola mucho más Y lo que mucha gente Y luego los vídeos de las noticias Yo creo que he hecho Todas las noticias Que han sido Que han pasado de verdad O sea que tampoco creo que Haya perdido mucho Porque tú Amigo o amigo De este mundillo ¿Quién consideras? Amigo Es que claro Es que amigo es una palabra tan grande Pero yo con Laura De verdad que Pues hablo con ella Quedo con ella Me llevo muy bien Con Violeta Pues también me llevo súper bien Con la repre de Violeta O sea Para mí se ha convertido Como en una hermana Sí Y al final Aunque no esté en Pero es tu repre también No, no es mi repre Pero aunque no esté A la cara O sea También está en el mundillo Y al final Es un mundillo Un poco raro Y a ver como Con Olga por ejemplo Considerarle tan amigo Es como súper importante Para mí Pues con Lila También me considero amigo Pero amigos ya está Sí, ¿no? O sea Del mundillo ya está Pues que me dejen ya De decirle cosas al niño Ya está todo aclarado Por favor Déjame en paz Ya va un poquito No, pero En plan Te agradezco que lo pueda aclarar Pero que no tengo tantos amigos Como parece ¿Has visto? Soy como ellas contigo Te digo Cuéntalo bien No, claro Es que es verdad Porque al final Se habla mucho Y al final Yo creo que tengo la versión real Porque soy quien la estoy viviendo Igual que con ellas A mí me da mucha rabia Porque siento que la gente Como que Siempre tiene que buscar La puntilla Para que la gente Deje de caer bien ¿Sabes? Tú, tus amigos Te caen bien Todo el rato Todos los días Porque yo hay veces Que alguno digo Eres tonto Pero te quiero igualmente Alguno, alguno Con los influencers Siento que siempre hay como un A ver qué hace Para ya poder cancelarlo Sí, o sea A mí me llega cada textaco De Es que no eres el de antes No sé qué Tío O sea Es que de verdad Y cuando vi que esto pasó A mí me molestó un poco Porque dije Tío, este chaval En un año y medio Se ha currado un montón de cosas Ha pasado de No ser conocido A tener como una comunidad Súper fiel Y ya Se lo estáis buscando O sea, el ejemplo perfecto De ya no cuento las cosas Es O sea, yo no sé si por ejemplo Si es verdad Lo de Marta Díaz y Plex Pero si está el rumor Luego yo en la alfombra Se lo pregunto a Marta Claro Entonces ¿Qué prefieres? Que yo te diga Que Marta Díaz y Plex Se han liado Si yo no lo sé O que en la alfombra Le pregunte a Marta Y que Marta dé su versión Pues yo creo que tiene Mucha más calidad El contenido con Marta Luego Laura Si tiene un novio o no El otro día se lo pregunté En Casamó Y literalmente Lindo evento Mucha gafa de sol Mucho lobillo Muy chulo Loulita Hiciste tú La broma Y Laura explicó Que por tener unas fotos En la tocha No pasa nada O sea Yo creo que mola más ahora Pero que cada uno Vamos Que cada uno haga lo que quiera Luego tendrá Laura Un novio de verdad Y cuando sea yo el primero En contarlo La gente dirá ¡Hostia! ¡Anda! Ahora sí nos cae bien Que no, no ¿Y hay alguien que no sea tu amigo? ¿Qué te gustaría que fuese tu amigo? ¡Bua! ¿Qué va? No O sea Siento que en este mundo En plan Hay como mucho Mentira Mucho falserío O sea Me da totalmente igual Quien sea mi amigo Pues bienvenido O sea Me encantaría que tú fueras mi amigo Porque me caes súper bien Pero no No busco ninguna amistad De ningún influencer No, pero no como buscarlo Sino mira Esta persona O sea Yo por ejemplo Yo veo vídeos de Esta persona va a pensar que el acoso Porque ya lo he dicho varias veces Pero veo vídeos de Lola Lolita Y me hace una risa Sí Lola Lolita podría ser mi amiga Digo De hecho Lola No la considero amiga Porque sí que es verdad Que no hemos ido a comer O a cenar Pero me llevo muy bien con ella Y por ejemplo Cuando estaba buscando piso Me habló y me dijo A ver Estas inmobiliarias Sí Lola es maravillosa Sí, Lola es maravillosa Lola vente No puedo Es que le he hecho muchísimos vídeos Lo he dicho muchas veces Como quiero ser amigo De Lola Lolita No, porque ya me daría como Sería A ver que sí que venga Más adelante Cuando te lo pida ella Claro, claro Seguro que me lo va a ver Pero Lola es maravillosa Maravillosa ¿Y sientes que hay alguien Como que se haya acercado a ti? Un poco por ¿Sabes el dicho de Por interés te quiero André? A ver, sinceramente No No, estoy convencido De que ha pasado Igual no te has dado cuenta A ver No me creo que nadie Haya dicho Pero de gente famosa no No Gente a lo mejor Que con la que no tenía relación Que de repente me habla todos los días Ah Gente como anónima Sí, pero A ver, de gente famosa Lo que me pasa mucho Es que mucha gente Quiere que les entreviste Y de verdad que Luego editar Yo les entrevistaría a todos Porque luego editar Es una locura Y yo prefiero ir al vídeo Y ya está Sí, no Me sabe mal Vaya Porque hay gente maravillosa Que entrevistaría Pero que le pregunto por el tiempo Ya Es que Quiero decirte ¿Por qué? Porque no interesa mucho, ¿no? No, no Porque no interese Porque mira Imagínate Yo cuando fui el otro día Al evento de gafas de Casamo Sí Maravilloso Te está pagando multiópticas hoy Pues hoy no Pero el otro día Pues yo tengo cinco diópticas Multiópticas Acepto todo No, pero cuando fui el otro día Pues fui Me pasan la convocatoria Y fui a por el vídeo de Marta De porque había estado con Reglón En el tenis Al de Laura Al de Lola Al de Violeta Y al de las de Supervivientes Y Elena, ¿no? Y Elena y Juan Pero con Elena y Juan Siempre los entrevisto Porque son tan graciosos Que algo me sacan Son increíbles Pero a los demás Como que lo tengo todo Como muy pensado Para que no Van Luego editando Pero luego Que sí Que tú sabes lo que quieres preguntar Y sabes lo que quieres escuchar Claro Y luego hay mucha gente Mucha gente que sí que quiere salir En las entrevistas Pero ya está En cuanto a amistad No noto nada No Vaya Anda Pues me esperaba yo ¿Quién? No me esperaba gente en concreto Pero Hombre, no te lo iba a decir Ya Bueno Bueno, ya te he dicho nombres A ver, a ver Tendrás queja Y ha habido así como Alguna reacción Que te haya sorprendido mucho De alguien ¿Mala? Sí, o buena No, no, no Te ha puesto aquí Un emoji de una sorpresa O sea, ni buena ni mala Ay, mira que gracioso Claro que si no No me acuerdo A ver Han habido reacciones Que me han sorprendido Negativamente y positivamente Hay reacciones graciosas De Que me habla, por ejemplo El personaje Bueno, el personaje El influencer No personaje De vaya personaje Ya hay que aclarar todo De verdad Que me habla y me dice Cabrón, ¿cómo sabías esto? Y ha habido reacciones Antes te lo voy a contar De textos Sí De textos De por qué no tengo que hacer Lo que hago Bueno, y amenazas de ¿De qué? De ir a la policía Papeles, señores Sí Momento Pilar Rubio De repente Un youtuber Ah, sé quién es No No sé quién es Yo creo que no Bueno, o sea, sabrás quién es Pero no creo que sepas Que me dijo eso Porque fue hace tiempo ya Lo digo y pongo un pitido Sí, vale Vale, Papi Gaby No Ah, no, ah, vale No, no pongas el pitido Ah, no lo pongo, vale De hecho, Papi Gaby Hubo reacción también Sí, ¿no? Pero no de policía Ah, vale De repente dije O sea, sé que se picó Y no fue mi contenido realmente Hubo una noticia Como muy grande Y yo hice vídeo ¿Qué pasa? Que cuando yo hago vídeo Parece que Como que todo coge más Énfasis, ¿sabes? Que luego lo hacen 20 medios Y no pasa nada Y me dijo Tal, estoy denunciando A los medios que están publicando esto Te aviso Y yo dije Pues es que no voy a borrarlo En plan ¿Y te denunció? No Es que Vaya triple Se marca alguno Y no había nada que denunciar Porque si yo te estoy diciendo Según este periódico Esta persona ha hecho esto O sea, más claro agua O sea, estás diciendo Derecho a la información, Sergio Es que sí Es que no Derecho a la información Esto la gente Lo tiene que pillar Cuando leáis los textos Hay que leer lo que estás leyendo La compresión lectora Que dábamos en el cole No era una cosa Que se enseñase Al tuntún Por casualidad Porque si tú dices Hay muchas cosas en el cole Que se daban por casualidad Sí O sea, sí Pero esto en concreto no Si tú dices Según Según Ha pasado esto Yo no te estoy diciendo Que os haya pasado Estoy citando una fuente Y ya está Igual que yo me atengo Mis consecuencias Cuando dicen Según Abel Planelles Hostia, claro Hostia, es que ahora tú eres eso Claro Hay muchos Según Abel Planelles Dice Abel Planelles Abel Planelles Y yo, bueno Y siempre se lo digo Le digo Le miro un audio Y le digo Desi Abel Planelles Y dice Ay, es que siempre Por favor, decide Te lo pido por favor Es que ella es tan graciosa De verdad Es muy graciosa El otro día le pasó también Con un Mi padre tiene un apellido Que querrá que se repete ¿No? Le pasó Es que esto te lo O sea, te cuento lo de Desi Y luego te digo Porque te lo he preguntado Subió un vídeo como de alguien Que se llamaba Hassan Y otro nombre que era El de la dulce apellido Sí, ¿no? ¿Cuál era el nombre verdadero? Hamza Sí, y ella decía Hassan Y era Hamza Y todo el mundo Que no se ha ido así Es maladeña Dejarme ya tranquila, hombre Que yo te lo he preguntado Porque Laura lo dice de otra manera No, Laura como es catalana Dice Planelles Sí, ¿no? Pero ya no Ya le ha dicho Laura También Canelles Sí, Canelles No es tan difícil Yo pensaba que me iba a costar No me ha costado tanto Es que es súper fácil P-L-P-L-E-N-E-Y-S ¿Qué quieres decirte? En plan No sé por qué a la gente Le cuesta tanto Separar por sílabas sabemos Claro Ya tenemos más coeficiente intelectual Que la mitad de los concursantes De la edad de las citaciones No pasa nada Jara, luego Jara Yo tengo una amiga Que se llama Jara ¿Qué se llama? Se llama Jara Pero no se apellida Jara No, hombre Falta llamar Jara Jara Yo tengo una amiga Que se llama Mar Ramos Flores Anda Sí ¿Cómo Mar Ramos Flores? Ramos Flores Fíjate si tiene que ser casualidad La vida que tu padre Se apellide Ramos Y tu madre Flores Ah, coño Pensaba que me estabas contando La cantante que es influencer ¿Esa cómo se llama? Ah, no Es mi amiga Ah, Mar Lucas Me estoy liando No, Mar Lucas Perdón, nada Pero Mar Ramos Flores Pues un beso para Mar Ramos Flores Le podrían haber puesto algo En plan tipo Margarita O algo así Rosa Y ya serían Bueno, y Violeta y Lila Violeta y... Buah Fui hace poco a un evento Y me encontré a Lila En el de Elena En el de Elena, efectivamente Y vi a Lila Y yo no la conocía Y la... Pues Lila yo creo que tendría Una buena entrevista Me encantaría Y entonces la vi Y yo en plan Bueno, salimos Fuimos a ver el documental De Elena Huelva Yo salí de ahí Completamente destrozado Sí, ellos me han dicho que también O sea Tengo pendiente de verlo Yo estaba invitado a la premier Pero tenía que estar en Alicante No, no pude llorar más Y entonces salí Y fui como a comprar Unos muñecos Que eran como una donación O no sé si Sí, los baby pelones Justo, efectivamente Y entonces justo delante mía Estaba Lila Y yo la vi En plan los dos llorando Y le dije Tía, ¿qué tal? Y hablé un rato Y le digo Tú eres familia de Violeta ¿Te parece un montón? Y me dice Sí, soy su hermana Y yo no la había visto nunca Es maravillosa, Lila Y dije Pues nada, un placer Es muy buena persona, ¿eh? Sí, Lucía, ¿eh? O sea, yo es que la vi tan emocional No, Lucía, no, Lila Es que tonto En plan que parecía buena persona Porque es que la vi O sea, es que Como que todo el mundo conectó después De los afligidos que estábamos En plan, o sea Fue increíble Tiene una lección de vida esta chica Increíble Pero luego sales de ahí Y dices Joder, chiquillo Ya, qué bonito el documental Tengo que verlo Sí Me he leído el libro De Emi El de Elena, es verdad que no El de Emi Bueno, vamos a cambiar de tercio Para que no me baje el episodio Lo recomiendo a todo el mundo Ay, qué mala pose tengo ¿Qué va? Ahora Es que esto tampoco te vas a poner así Que parece como TJ El de la banda del patio Claro De repente, guay A mí me la suba como salga Te quería preguntar yo En una alfombra roja Déjame ya ¿Cuál es la sí? En una alfombra roja Estuviste con Aitana Ah, sí Y le hiciste un reto a Aitana Y le hizo un reto a Aitana Cuéntalo Pues le dije a Aitana Porque, a ver Yo estaba de los nervios Porque a mí me encanta Aitana A mí también, hombre O sea, soy súper fan de Aitana La mejor Y me dijo mi repre Tal, no se llega a esta convocatoria De este evento Y va Aitana Y le dije Pero vamos a poder entrevistar a Aitana Por corrillos Tal Y bueno, vamos Ya me hizo un par de vídeos Me lo hizo con Ángela Con Marta Díaz Y llegó Aitana Y llevaste la Nancy No, eso fue Iván García ¿No llevaste la Nancy? Yo llevé una Forbes Ah, la Forbes Es verdad Que te la firmó luego Es cierto, es cierto Y claro, yo dije ¿Qué hago? Le pregunto Por Yatra Me va a decir Nada Y luego se van a quedar Todos los periodistas del corrillo Mi vídeo de Yatra Y dije, bueno Voy a hacer un reto Y le dije que si llegaba a medio No ¿Cuántos likes tenía que llegar Para subirme a bailar las babies Al Bernabéu? ¿Y cuántos dijo? Me dijo medio millón Y tiene 900.000 likes Aitana ¿Qué Bernabéu quieres que vaya? Me viene mejor el 29 Tú decides Lo que se promete Es que si llegó a un millón de likes Debería de subirme a los dos Ah, claro Medio millón por Bernabéu Ah, pues sí ¿A que sí? Es verdad En verdad, Computados tiene un millón Porque en Instagram tiene 180 Y en TikTok 900.000 Entonces, no, no, no Ella no dijo red social Claro Ella dijo números Tengo que decir que ese vídeo está editado Sí Y que me dijo No necesitas likes Sube cuando quieras Sí Y dije, eso no funciona en TikTok Claro A mí dame carnaza Aitana Y lo quite Hombre Pero luego, claro Estaba grabando todos los medios Y la gente Pero si te dijo que no necesitabas likes Y yo ya Chicos Pero chicos Me dedico a la Es que no entendéis el contenido nativo No estáis en la onda Claro Así que nada Todo el mundo a verme en el Bernabéu Pues nada Has ensayado ya el baile Han salido hoy las entradas Has ensayado ya el baile ya Pues no No, pues hay que ponerse La gente me dice Es que vas a fastidiar un show Del Bernabéu Y yo digo Pero si se sube todo el mundo Esa canción Claro, si se sube todo el mundo Si lo hubiese dicho Si puedo cantar contigo Vas a quedarte Pues igual os fastidio el concierto Ojo, que sería increíble Igual os fastidio el concierto Pero subirme a las babies Con 40 personas más Que se van a subir Dejarme en paz Yo estoy seguro de que vas a ir Hombre Hombre Sabe Dios Ya le cogeré yo a ella Hombre Y ahora sí Porque claro Mira, Aitana me gustaría Que fuese mi amigo A mi amiga Porque soy fan Hombre Es que Aitana es mucha Aitana Es como tú lo de Lola Sí Me estás llamando friki A ver, o sea, no Estoy diciendo que lo mío es friki De que yo quiero que esté Aitana Yo soy friki de Lola Lolita No pasa nada Es la mejor, eh Pues ya está Pues lo soy, punto Te daría vergüenza entrevistarla No, en realidad me lo pasaría muy bien Siento que estaría todo el rato riéndome Sí En plan, como yo me reiría Ella se reiría Ella ríe en Lola Lolita Y así 50 minutos Sí Y ya está No Lola Lolita Lola Lolita Y su familia es maravillosa también Sí, verdad Es que son de mi tierra Ah, claro Es que son un E Claro Hombre Claro, entonces ¿Quién va a elegir Dulceida para representar a la tierra en los ídolos? ¿A Lola Lolita o a Abel? Pues a los dos Pues a los dos Claro que sí Que yo te quería preguntar ¿Qué es que la nomina nada pobre en algo más? ¿Qué creadora del año o algo? Que ya el premio de TikTok Para mí haberse inventado el nombre Lola Lolita Lolita Ya es suficiente para contenido creativo Emprendedora 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 Oye, que Lola Lolita Land Dile que te invite Díselo a la cámara Que ya lo he hecho Que ya lo he hecho Ah, que ya te lo has pedido que te invite Lo he perdido Vale, pues te lo digo, pido yo Lola Invita a Sergio a Lola Lolita Land Que va a ser súper divertido Me va a demandar Me va a demandar Me va a demandar Está el equipo legal de Lola Lolita trabajando ya Está el equipo legal Dice ¿Por qué no le haces un póster? Si me invitas a Lola Lolita Land Cambio uno de los pósteres y pongo a Lola Lolita Es el 14 de junio el evento Y el 15 de junio el de todo el mundo No sé cuándo se emite esto Igual estamos como a dos días Uh O sea, el 14 de junio va a ser con gente de redes sociales El que yo quiero ir Hombre, quiero decir Lola Y luego el del 15 también Si te invitas al del 15 tampoco Ah, no, claro Yo voy Ah, eh No Ah, no, sí que puedo Sí que puedo No lo puedo decir todavía ¿Qué tienes? Hay una cosa Que voy a ir Bueno, pues nada No lo puedo decir No lo puedo decir Es que tendría huevos Que Lola Lolita te invita Lola Lolita Land Que sí que puedo Sí que puedo Cancelo todos mis planes Puedo 100% Muy bien Bueno, que tú ahora A ver qué toca Que no te miren mal Es que me hace gracia que le hayas puesto dibujitos Es que si no, no me acuerdo Así como que tengo memoria visual Yo te quería preguntar Porque has hecho como muchas cosas en redes sociales Desde que empezaste Sí Pero te imaginas dando el salto Por ejemplo A medios más tradicionales Como la televisión de repente A ver Me han ofrecido cosas Sí Sí Y no te ves tú en Canal Quickie Tienen como Dios Yo lo estoy viendo Bueno, no sé cuántos días Se llevará cuando lo amistamos Pero lo estoy viendo Desde que está en emisión Pero sí que es verdad Que yo me sentiría ahí muy pequeño Y yo creo que Lo entiendo, ¿eh? Al final Tengo mi proyecto Que son las redes sociales Que no deja de ser un proyecto Pese a que no haya una infraestructura Y me daría mucho respeto Saltar a Canal Quickie O a cualquier otro canal en persona De hecho estuve en Mediaset Y bueno, estoy en Mediaset Y has sacado muchas cosas de ti también Mucho de corazón Sí, sí Estuve en Vamos a ver Y claro, yo tenía una sección Porque para la gente que dice Que ya no me quieren en plato No Yo tenía una sección que está pensada Como es ahora Desde casa con el fondo verde Lo que pasa es que me quisieron presentar Cuando se inauguró Vamos a ver En persona en plato Que he leído algún comentario Que tenéis muy mala leche De ya no quieren a Belén en plato No La sección siempre está pensada así Lo que pasa es que fui a presentarme A que me entrevistara Joaquín Pratt En plato Vale Es que es verdad, tío La gente tiene una mala leche Mira qué rápido le han tirado este del plato Bueno, a lo que iba a decirte Que es verdad Que cuando ya se hablaron De otros temas en el plato Que ya no era mi entrevista Como que a mí me daba mucho corte entrar ¿Sabes? Porque yo al final No tengo las tablas Que hay que tener Entonces Sí que me veo Por ejemplo Me hubiese encantado ir a Pekín Express ¡Hola! Pero yo evidentemente no soy famoso Con Alba Bueno O con Alex Sí, sí, sí Pero digo que sería tu compañera Allí estaría Le podrías tú sacar información Desde dentro Sería divertidísimo Pues nada Pues hacemos otro llamadito Pero en plan Tipo así Así que me gustaría dar el salto Pero de momento Estoy muy a gusto Donde estoy Bueno Llama la Lía otra vez El mail está abierto Quien quiera Oye, el mail está abierto Hombre Y yo te quería hacer otra pregunta Que se habla a todo el mundo Está adaptado un poco A lo que tú haces Aquí ya me he dormido En los capítulos Sí Pero no por el suyo Es porque siempre me duermo Escuchando podcast Me hace muchísima risa La gente que me O sea La gente que me ha dicho Mirándome a la cara No tú En plan Gente Como que No sé quiénes son Y me dicen Yo es que me duermo Y lo escucho Y digo Soy como lo último que oyes Antes de dormir Es rarísimo Sí Y a veces me levanto Porque además siento Que soy cero relajante En plan Soy un chicho terremoto No, no es relajante Claro Pero sí que es verdad Que pues las escucho Pues yo te lo agradezco muchísimo Sí, la escuché Y escuché como me nombrasteis Hombre Y luego fuera de cámara Yo le Sí, sí Me escribió Me escribió Esta semana Ay, Dios mío Bueno ¿Quién es La persona famosa Que tú conozcas En persona A la que más calle le falta? ¿A la que más calle le falta? Buah, me pillas, eh Alguien tiene que haber Que le falte calle A un famoso Que yo tengo que conocerle Bueno, venga Si quieres no le conoces Soy súper Súper Sí, eres súper Mejor No, no Nunca Nunca me toco y daña Yo veo a la gente a copiar Y digo No, no Es porque no he caído A ver Te puedo decir, seguro Pues mira Igual a Lola le falta mucha calle Sí Es muy joven Ya sí que me va a demandar Ya lo que le faltaba Se cierra el chinguito Insultando a Lola No, pero No, no Pero si quieres verdad Que Bueno, en verdad A Lola no le falta calle Que lleva desde los 15 trabajando Vamos a pensar otra No sé Ahí A Lola Y punto Vale Pues ya estamos llegando al final Pero Lola No pienso que te falte calle Simplemente pensamos Que en elche hay muchas calles Que eres increíble A ver, ¿a quién me has propuesto? Te he propuesto a gente ¿Sabes qué? Seguro que adivino ¿Adivinas? A Violeta A Laura ¿No? Sí, dos de tres Hijo de puta Y a Caro Es que no eres tonto tú, Nina ¿A quién crees? A Violeta Laura Y a ver Voy a ver el tercero Que no lo sé El tercero creo que no es tan evidente Por primera vez me da igual Si se ve en cámara Porque claro Ya lo ha visto Vale Llamarte a Díaz Es la tercera persona Venga ¿Quién quieres? A ver Yo creo Sí Que con la que mejor te lo pasarías Es con Violeta Me encantaría Me encantaría A ver Violeta Me han hecho que te haga un alegato Para que vengas a Me Falta Calle Es muy divertido Yo vendría Bueno, yo he venido Pero escúchame ¿Me puedes enseñar a las otras dos? Claro que sí Mira Marta Yo creo que también te lo pasarías bien Aquí en Me Falta Calle Laura La harías sufrir Yo creo ¿Qué le voy a hacer sufrir? ¿Qué dices? Vale, pues voy a hacer Un triple alegato Y es que Laura Escanes Marta Díaz Y Violeta Mangriñán Tienen que venir a Me Falta Calle ¿Juntas o separadas? Juntas ¿Juntas? Fíjate si tienes un buen rato ¡Buah, chaval! Tienes que ponerte a escribir TMS ¡Hostia! Tienen que venir Al banco de Me Falta Calle A pasar un buen rato con Sergio Y a Belén Esteban también Se lo digo Venga, pues ya está Pues vamos con todo Pues chicas Yo os espero aquí encantado Soy gente majísima Gente divertidísima Y yo os haré sentir simplemente Luego os contaré Genial Si tenéis que venir o no Luego no vengáis Vale, y ya solo falta Que firméis el banco Ah, sí, es verdad Porque a mí me encanta Que firméis todos Para que yo sepa Deja el micrófono Si no, no tengo que apuntar Yo no te preocupes Porque ahora tú pintas Vicky, Alfony Ah, mira Ahí vaya vaina En la... Efectivamente Venga Soy multitasking Mientras que tú firmas Yo voy recordando Que nos sigan en redes sociales ¿Vale? Hay una cosa que quiero decir Que siempre se me olvida Que el dinero no llega solo Eso No, valoradlo Donde lo estoy escuchando En Spotify En Apple Podcast Que esto sirve mucho Y si dejáis un comentario Como tipo valoración Apple Podcast Valoración Y me hace el podcast Sube como la espuma Bueno, a mí me podéis seguir En mis redes sociales Que son Sergio S. Macías Me falta que haya podcast Abel Abel está firmando el banco Que ya lo sabéis todos Ya no lo voy a explicar Porque lo explico siempre ¿Tus redes sociales cuáles son? No puedes hacer dos cosas a la vez No Mis redes Mis redes sociales Son Instagram TikTok No, mis redes sociales Es Abel Planelles Seguirme Que mucha gente ve las noticias Pero no me sigue luego Eso, seguirle Y valorarme también Abel está pintando Ha puesto Abel Vas a pintar tu apellido también Esto que estás haciendo Vale Madre mía 100 euros de banco De verdad Pues los rotuladores No te digo cuánto me costaron Que también no veas La inversión que he hecho con esto Ya me podéis renovar Ya te lo digo Pues ya estaría Abel Pero y si no te renuevan Tienes que valorar Que te estás esforzando Que te lo estás pasando bien Y que es un proyecto Que te enorgullece Y te llena por dentro Dilo, qué bonito Qué bonito para cerrar Madre mía El dinero va y viene Pero luego esto lo vas a tener Toda la vida Totalmente Pues nada Ya hemos terminado Ah bueno Si tuvieses que escuchar Este podcast en algún sitio ¿Dónde lo escucharías? En Podimo Hombre, bien, bien, bien Ahí la cuña siempre hay que meterla Y nada, la gente Pues nos vemos la semana que viene Mismo sitio, misma hora ¿Sabéis qué hice yo una vez? ¿Qué? Invité a todos mis amigos Y tuve un año gratis de Podimo ¿Qué sí? Sí Pues no hagáis eso Que yo creo que a la empresa No le tiene que venir bien Bueno, vale, pues nada Que no pasa nada A ver, es una opción legal Es una opción totalmente legal Ah, vale, que digo A ver si parece que aquí Que no, que no, que no Es totalmente legal Pero yo no lo puedo decir Muchos días mis amigos Ya se quedaron todos los meses Ah Es una estrategia de captación Entonces Es lo mismo Es mucho mejor Bueno, seguro que tenéis que recortar esto también Que no, que se va a recortar Nos vemos la semana que viene Con mucha cara Y muy poca calle ¿Quién viene la semana que viene? A ti te lo voy a contar Un beso Adiós Adiós